Un proyecto que se encuentra en proceso de negociación y que está pendiente de las elecciones a rector de este próximo 16 de noviembre. Pero es un proceso en el que ya se ha invertido dinero público, ya se ha invertido en un proyecto básico, ya se ha invertido en un proyecto de ejecución y estamos en una situación en la que solo falta ya cerrar el proyecto de urbanización. Desde la Diputación Provincial se comprometen a que el proyecto siga adelante. Nosotros seguimos adelante y sigo manteniendo con firmeza que tenemos ese compromiso adquirido y que lo vamos a mantener como digo de la cesión del uso de lo que es el edificio y el 50% de equipamiento. Y que por nuestra parte, por la parte del Ayuntamiento, por la parte de la Junta de Andalucía y estoy segura que también por parte de la Universidad de Cádiz pues la disposición es completa que cuanto antes se lleve a cabo el proyecto que lleva ya muchos años estancado. Aunque el hecho de que el convenio entre instituciones no se haya firmado todavía, deja en el aire la posibilidad de que con la llegada del nuevo rector o rectora haya que desmontarlo. Cuando haya un nuevo rector, pues será el rector el que tome las decisiones. Eso ocurre en todas las instituciones, en la Diputación, en el Ayuntamiento. Yo personalmente, como saben ustedes además, este proyecto comenzó con el anterior rector, con el rector Eduardo González Mazo. Yo he tenido una política de lealtad institucional y de mantenimiento de los proyectos. El próximo rector o la próxima rectora pues decidirán si quieren seguir con esa política o no quieren seguir. Y evidentemente son libres de tomar la decisión que quieran. ¿Pero se puede dar marcha atrás con los compromisos de todas las instituciones implicadas? Es que ahora mismo no está firmo el convenio. Por lo tanto, si no está firmo el convenio no hay ningún compromiso por parte de la Universidad. Tiene que estar firmado por todas las partes. Claro, si no está la UCA, se puede firmar. Un proyecto que tiene comprometido de manera verbal la participación de la Junta de Andalucía con 28 millones de euros, del Ayuntamiento de Cádiz con 5 millones y de la Diputación Provincial con el 50% del coste de los equipamientos.